Este viernes se emitió la orden para enviar a una, bueno, a una prisión de baja seguridad a los hermanos Martinelli Linares condenados por blanqueo de capitales. La orden indica que serán llevados de forma expedita al centro de penitenciario de Allenwood, esto es en Pensilvania. La condena de los Martinelli Linares es de 36 meses, pero la corte les reconoce el tiempo que pasaron detenidos en Guatemala y en Nueva York desde el 6 de julio del 2020, por lo que le rezarían 13 meses de prisión.